En el sur de Guayaquil, Ciudadera de la Floresta, los agentes de la sección técnica antidelincuencial se disponían a capturar a miembros de una banda de antisociales dedicados a diferentes asaltos. Sin embargo, en la redada descubrieron más delitos. En el sur de Guayaquil, Ciudadera de la Floresta, llegaron agentes del STA y GIDE y un fiscal. Inmediatamente, rodearon una de las manzanas para iniciar el allanamiento de varios domicilios. De acuerdo a denuncias reservadas, un grupo de delincuentes en dicho sector habitaban y eran requeridos por la justicia. ¡Suscríbete al canal! Un uniformado observó que desde una ventana lanzaron varios papelillos. Al indagar, descubrieron que eran paquetes de droga, base de cocaína y munición calibre 9 milímetros. Luego, al ingresar a otra villa, empezaron a recabar una serie de evidencias. Droga inconsiderable cantidad para expendio, teléfonos celulares, relojes, joyas, todo de dudosa procedencia. En un patio, detectaron una pistola calibre 9 milímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era un centro de comercialización y fumadero de estupefacientes. Algunos sujetos fueron detenidos para fines de investigación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!